Música, Ángel González Se dice fácil, pero el recorrido es largo. En esos treinta y tantos años se acumulan muchas cosas, sobre todo anécdotas y trabajo en sí. De repente lo ves reflejado cuando ves tu trabajo que has hecho, ves reflejado aquello que has hecho en tu vida, que aunque comienzas de acero, pero cuando ves que ya tienes harto trabajo, dices que sí tengo tiempo. Como pionero del Guapango, mi labor es mantener el legado que me han heredado mis antepasados. Y aunque el estruendo de las modas de música nuevas que surgen por allí, todo, pues de repente opaca en gran parte nuestra música tradicional, pero aún con eso el Guapango sigue vivo. Y el Guapango sigue adelante. Su peregrinar es largo y yo creo que va a seguir mientras haya gente que tenga voluntad de mantenerlo vivo. Es un legado, es una cultura que mantiene viva la tradición y la voz viva de la sierra, porque esta más que nada es la voz de la sierra. Yo soy piedra, soy también parte del comal, soy tierra. Tierra, es la manera. Exactamente. Entonces, ¿por qué no cantarle a todo eso? A mí me gusta que las cosas resalten, que se hable, que se diga. Yo, para mí, mi admiración y mi respeto es para el que labra un molcajete, un metate, para el que hace un comal, un petate, o todo lo que son cosas culturales, para mí eso tiene valor. La identidad del pueblo se refleja en las culturas y las artesanías que cada uno labra con sus manos. Donde me soliciten, allí voy a estar, ya que yo mi deseo es ser siempre didáctico y regalarle a mi gente lo que Dios no me puedo llevar.